Música Yo practicamos hace tiempo de un muchacho que llegó a una construcción ahí que venía de una cárcel, entonces nosotros comenzamos a jugar yo con él entonces aprendí un poco bien y después me encontré con este muchacho que también sabía tocar entonces nos quedamos para venir aquí al poli porque nosotros trabajamos en, yo trabajo en comercio en el centro vendiendo de lotería, él trabaja también para el comercio entonces los dos asociamos y ahora venimos todos los mierdos a jugar aquí dos horas y quince minutos Tal vez unos veinte años ¿Recuerda cómo comenzó? Si claro, empecé haciendo series pero ya se me caía mucho, dos series lo más, ahora puedo hacer hasta cien series esto es perseverancia digamos y comencé prácticamente yo veía tango jugar en el parque en el parque, el parque Saint Charles y al final yo creo, tango si al final tango y él este, era un hombre prácticamente de la calcha si, pero tenía una gran mentalidad, yo creo que él sembró, esto fue inventado prácticamente por él porque después de ahí pues vino una generación que estaba empleado de libertad y no tenían bola grande para jugar entonces se la ingeniaron para copiar lo que ya tango había inventado quince minutos, quince, siete, tres, hacia el boom porque también no es, digamos que no puede durar nada en una mala jugada como puede durar una buena extensión La técnica de eso es el dominio primero y después el buen pase porque tú no haces nada con tener dominio si no tiene pase tiene que tener un buen pase para el compañero, para ponerlo que hace en el pecho, como hemos dicho de vez en cuando vas a los lados para que, bueno, para que no sea frial, todo el tiempo en el pecho no sirve le mando uno a los costados para que al final consiste el peñezco, verdad, y ni la calva, ni la domina entonces consiste en el dominio y el buen pase y también la condición física porque esto, vamos, en su condición física no se hace nada en todo, en todo, en todo, se llama... si, vamos esto nosotros lo jugamos ahorita, dos horas, quince minutos porque nosotros tenemos buena condición física y también estamos ya actados a los dos los dos estamos acompactados, los dos jugamos bien me siento bien físicamente gracias al deporte, a la disciplina del deporte nunca es tarde para empezar a hacer deporte, como le digo, faltan dos años para los sesenta personas mayores pueden hacer deporte, principalmente los niños que no se metan en drogas porque yo anduve en drogas hace muchos años, hace diez años que Dios, principalmente, me sacó y un esfuerzo personal, una disciplina personal todo en la vida tiene un precio, hay que esforzarse, como para aprender esto hay que esforzarse así también para ser disciplinado en la casa, en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad porque yo sé que hay mucha prosperidad y esta es una fase fundamental y esta es una fase fundamental